La Salsa Guayabita de espinar, cautivo, una rosa blanca Un tabaquito con ron, viene, viene vez en cuando Que huestas mío, dímelo cantando Con las manos arriba, todo el mundo bailando Dando vueltas como el disco, quiero verte gozando Vacilando, disfrutando la vida Esta canción es dedicada a la tierra de mi familia Entre el Caribe y la Florida, una isla de maravilla Se parece un cocodrilo a la perla de las Antillas Cuba, aclamada por la crítica No me meto en la política Soy amante de la libertad Y fanático a su música El mundo va al giro Y el sol Bolero, danzo, guau, guau Azúcar, tabaco, hierro La playa y el sol I'm taking you Cuba Quiero bailar la salsa De Santiago Camagüey Con Matanza hasta La Habana Cuba Quiero bailar la salsa Guayabita de Pinarca Otivo una rosa blanca Cubici, mi gente, inventé huaracha Rumba, mambo y cha-cha-cha Hecha pa' allá No me digas na' Hacer que gola, I'm from the 305 You know the M.I.A. M.I. Feel like Tony when he met with Sosa Come and sit your body, baby, do that conga You know you can't control yourself any longer I came to conquer D-Nosed the monster Did it my way, monster Sinatra Sube la guardia, no quiero maraña Sigo siendo un monstruo cortando gaña La calle está dura, la cosa está mala Seguimos en la lucha con machete, pito y pala Y nadie me lo regala, nuestra música dispara Aunque no te dé la gana, tienes que morder la bala Cuba Quiero bailar la salsa Guayabita de Pinarca, tipo una rosa blanca El punto bajito y el sol Polero, danzo, guau, guau Azúcar, tabaco, hierro La playa y el sol I'm taking you home Cuba Quiero bailar la salsa De Santiago a Camagüey, con Matanza hasta La Habana Cuba Quiero bailar la salsa Guayabita de Pinarca, tipo una rosa blanca Guayabita de Pinarca, tipo una rosa blanca Quiero bailar la salsa Me siento orgulloso de mis raíces José Martín, Maceo y los Mambices Dale suave por ahí, cógelo con tequirice